To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim good news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Estamos nuevamente reunidos en este día para seguir con la lección que habíamos comenzado anteriormente El establecimiento de la iglesia Y en este momento vamos a ver la segunda parte, vamos a llamarle así, la segunda parte del establecimiento de la iglesia En la primera parte nosotros estudiamos concerniente a Isaías capítulo 2 y también a Joel capítulo 2 Isaías capítulo 2 nos habla de que cuando el reino se estableciese, cuando la iglesia se estableciese La iglesia que Cristo vino a establecer, en Mateo 16, 18 La palabra de Dios iba a salir de Jerusalén Y Dios iba a derramar el Espíritu sobre los apóstoles Entonces fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2 Entonces cuando la iglesia se establece, fíjense bien, número uno, entonces la palabra de Dios sale de Jerusalén Número dos, el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles Ahora, vamos a continuar con otro capítulo en este momento Para que podamos comprender, entender un poquito más acerca de lo que se está diciendo concerniente a la iglesia Es importante, sobre todo para aquellos que estamos dentro de la iglesia Es importante que lo sepamos, que lo comprendamos, que lo meditemos Y que lo estudiemos para que así podamos enseñarlo más adelante a las personas que están a nuestro alrededor Voy a invitarle a que abra su Biblia en Daniel capítulo 2 Y vamos a leer en el versículo 44 Pero vamos a ver que es lo que podemos estudiar De allí en Daniel capítulo 2 Vamos a comenzar a leer unos pasajes Sobre todo lo que nos interesa es el versículo 44 Y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumirá todos estos reinos Pero él permanecerá para siempre Ahora, ¿de qué nos está hablando Daniel? ¿Qué es lo que Daniel nos está tratando de decir? Daniel profetizó allá por el año 630 y algo ¿Verdad? 36, 39 Por aquellos años fue cuando profetizó Daniel Él estaba en Babilonia ya cautivo Y comenzó a hablar acerca de estas cosas De hecho este es un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor El cual él interpretó Y si quiere saber la historia de lo que sucedió Pues lo podemos encontrar allí en el capítulo 2 de Daniel El sueño de Nabucodonosor Cuando él ve la estatua, ¿verdad? Una estatua que tenía De sus divisiones De la cabeza, los hombros Los muslos, todo, ¿verdad? De diferentes Y le dice, Daniel, tú eres la cabeza de oro ¿Verdad? Después de ti se va a levantar otro reino ¿Verdad? Que van a venir, te van a destruir Que fueron los medopersas Según lo que nosotros sabemos con respecto a la historia Después de ese reino se va a levantar otro reino más Que viene siendo Grecia, ¿verdad? Alejandro Magno, Alejandro el Grande Y después de ese reino se levantará otro Que en este caso venía siendo Roma Y así fue cuando vemos esta imagen Y así es como está la división Según vemos lo que dice Daniel a Nabucodonosor Y lo que vemos nosotros en la historia Y eso fue lo que sucedió Babilonia, Medo-Persas, ¿verdad? Grecia y Roma Y luego dice Daniel Y en los tiempos, en los días de estos reyes ¿Verdad? El Dios del cielo levantará un reino Que no será jamás destruido ¿Verdad? Ni será reino dejado a otro reino Él va a destruir, va a desmenuzar ¿Verdad? Va a consumir a todos estos reinos Pero él va a permanecer para siempre ¿De qué está hablando Daniel? ¿Qué reino es el que está mencionando Daniel aquí? ¿Qué es lo que nos está mencionando Daniel Con respecto a esta profecía A estas palabras que él está mencionando? Bueno, primero vamos a regresar a Daniel Vamos a ir a Daniel en el capítulo 7 ¿Verdad? Y vamos a leer en el versículos 13 y 14 Vamos al capítulo 7 ¿Verdad? Y vamos a leer versos 13 y 14 Y esto es lo que dice Daniel Miraba yo en la visión de la noche Y aquí con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de días Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria y reino Para que todos los pueblos, naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno que no será destruido Bueno ¿Qué es lo que dice aquí Daniel Ahora en este capítulo 7 Versículos 13 y 14? Dice que él tenía una visión Y en esa visión Él vio de las nubes Que venía uno como hijo de hombre Y le hicieron acercarse al anciano de días Bueno, aquí está hablando del Señor Jesucristo Haciéndole O sea, acercándose a Dios el Padre Y cuando estaba enfrente de él Dice ahí que se le dio Dominio, gloria y un reino ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas Le sirvieran El dominio de él es un dominio eterno Para siempre, ¿verdad? Y luego dice ahí Más adelante Nunca va a pasar Y el reino de él Uno que no será destruido jamás Note que el reino tenía que establecerse Por un descendiente de David Natán, el profeta Fue enviado a David A hablar estas palabras Vamos a leerlas Segundo libro de Samuel Capítulo 7 Verso 12 Vamos a ver lo que nos dice Segundo libro de Samuel Capítulo 7 Versículos 12 y 13 Cuando tus días sean cumplidos Y duermas con tus padres Yo levantaré después de ti A uno de tu linaje El cual procederá de tus entrañas Y afirmaré su reino Él edificará casa a mi nombre Y yo afirmaré para siempre El trono de su reino ¿De qué está hablando aquí el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo Dios A través del profeta? Cuando tus días sean cumplidos Duermas con tus padres Yo levantaré después de ti A uno de tu linaje El cual procederá de tus entrañas Y afirmaré su reino No está hablando de Salomón No está hablando del hijo Que le nació a David Llamado Salomón Ahí está hablando Del Señor Jesucristo Y de eso es lo que nos está diciendo Aquí el profeta O Dios A través del profeta Esta profecía fue dada a David Aproximadamente mil años antes De la venida de Cristo Mil años aproximadamente atrás Se dio esta profecía De Dios a través de Samuel ¿Verdad? Dada a David Y le dijo Cuando tú duermas Cuando mueras Yo voy a traer a alguien De tu misma línea De tu linaje Va a venir alguien Y yo voy a afirmar Su reino El reino de él Él me va a edificar Una casa a mi nombre Y yo afirmaré Para siempre El trono de su reino ¿Sí? Ese trono Ese reino Si nosotros notamos Estas palabras Entonces nos damos cuenta De que Está hablando Del Señor Jesucristo Está hablando De nuestro Señor Jesucristo Y ahora fíjense Cuando Mateo abre El Nuevo Testamento Con la genealogía De Jesucristo Se le conoce Como el libro De la genealogía Es el libro De la genealogía Y luego dice Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Lo puede leer En Mateo capítulo 1 Verso 1 Entonces lo que dice Samuel En el segundo libro De Samuel Capítulo 7 Versos 2 y 13 Cuando dice Que David iba a morir Y que de su linaje Iba a traer a alguien Y luego vamos a Mateo Capítulo 1 Verso 1 Y nos damos cuenta Que la genealogía De aquí Del Señor Jesucristo Que dice Mateo Y escribe Mateo Y dice La genealogía de Jesucristo Hijo de David Entonces de quien está hablando De Señor Jesucristo De él es el que está hablando Y él era el que iba a establecer El reino Ahora Después de esas palabras Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 1 Versículo 30 Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 1 Voy a invitarle a que abra su Biblia Tome su Biblia Acuérdense que mis palabras Pueden pasar Pero la palabra de Dios Es lo que nos interesa En este momento Daniel habla de un reino Y vemos nosotros Que ese reino Se iba a establecer En Daniel capítulo 7 También nos habla De que El Señor Jesucristo Fue acercado Al Padre Celestial Y se le dio dominio Gloria Y se le dio un reino Y el profeta Samuel Le dice a David Que después de él Después de su descendencia Iba a venir alguien Y él Dios Iba a afirmar Su reino Para siempre Y esa persona De la que está hablando Dios A través de Samuel Es el Señor Jesucristo Por eso Mateo 1 1 Dice La genealogía De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Ahora Vamos a nosotros A leer En Lucas Capítulo 1 Versos 30 Al 33 Y fíjense lo que leemos Nosotros ahí Entonces el ángel le dijo María No temas Porque has hallado Gracia delante de Dios Y ahora Concebirás en tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y fíjense Fíjense eso Amigo y hermano Esta frase Y el Señor Dios Le dará El trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá Fin De quien está hablando Samuel De quien está hablando Daniel De quien está hablando Aquí el ángel De Señor Jesucristo Y dice que tendrá Un reino Que no tendrá Fin Que no tendrá Fin Que no va a ser Destruido Que no va a ser Dejado a otro Pueblo O a otra El va a destruir A todos Pero ese va a Permanecer Para siempre Entonces si juntamos Nosotros la profecía De Samuel Si juntamos nosotros La profecía de Daniel Si juntamos nosotros Inclusive la profecía Del ángel Nos damos cuenta Que está hablando De Cristo Y del reino De Cristo Por eso el dijo Y yo te daré Las llaves del reino Se lo dijo a Pedro Mateo capítulo 16 Verso 19 Yo te daré La llave del reino Si Tu vas a tener Esas llaves del reino O sea que hacen Las llaves Van a abrir La puerta del reino Para todos Por eso Si usted pone Atención Dice Pedro Le predicó A los judíos Por primera vez Y les abrió Las puertas Del reino Y después Él fue a la casa De Cornelio En Hechos capítulo 10 Y le abrió La puerta A los gentiles Los judíos Entraron al reino A la iglesia Y después Los gentiles Entraron A través De Pedro A través De su evangelio A través De su palabra A través De su predicación Entraron los gentiles Al reino A la iglesia Y esas son Las dos ocasiones En las cuales Se ha derramado El Espíritu Santo Directamente Tanto como Para los apóstoles Como para la casa De Cornelio Para Cornelio Y los suyos Entonces ¿De qué está hablando? Del Señor Del Señor Jesucristo Verso Vamos a seguir Con esta lección Y vamos a ver Nosotros Unos pasajes Importantes Para que usted Los tenga Tiene que notar Estos pasajes Porque son muy Importantes Tiene que ver Que es lo que dice Juan el Bautista Tiene que ver Que es lo que dice El Señor Jesucristo Concerniente A estos pasajes Ahora Primero vamos a ver Algunos pasajes Importantes Y lo que dice Por ejemplo Hebreos Capítulo 1 Vamos a Hebreos En el capítulo 1 Y fíjense Lo que dicen Estas palabras El escritor A los hebreos Y vamos a leer Hebreos Capítulo 1 Y vamos a leer Versículos 1 Al versículo 8 Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos posteriores días Dios Nos ha hablado A través del Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien Asimismo hizo El universo El cual siendo El resplandor De su gloria La imagen misma De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó A la diestra De la majestad De las alturas Echó tanto Superior a los ángeles Cuanto heredó Más excelente nombre Que ellos Porque cual de los ángeles Dijo Dios Jamás mi hijo Eres tú Yo te he engendrado hoy Y otra vez Yo seré a él Padre Y él me será A mi hijo Y otra vez Cuando introduce Al primogénito En el mundo Dice adórenle Todos los ángeles De Dios Ciertamente De los ángeles Dice el que hace A sus ángeles espíritus Y a sus ministros Llama de fuego Más del hijo Dice Tu trono Oh Dios Por el siglo De los siglos Cetro de equidad Es el cetro De su reino ¿Realmente Jesús Construyó la casa Al Dios Padre? ¿Él fue el que edificó El que construyó La casa de Dios? Sí Así es Puede leer usted Algunos pasajes De las Sagradas Escrituras Como por ejemplo Juan capítulo 6 Verso 38 Y el capítulo 5 Versículo 43 Pero vamos a leer Acerca del reino Vamos a ir a Mateo 16 y 18 Nuevamente Cuando el Señor Jesucristo le dice A Pedro Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hade No prevalecerán Contra ella Y a ti te daré Las llaves del reino Y lo que atarece en la tierra Se hará atado en los cielos Y lo que desatarece en la tierra Se hará atado en los cielos El Señor Jesucristo Habló de la iglesia Y del reino En similitud En lo mismo Es lo mismo Pero fíjense Lo que dice Juan el Bautista Mateo capítulo 3 Vamos a ir a Mateo Capítulo 3 Y esto es bien importante Que usted note Mateo capítulo 3 Sobre todo Versículos 1 Y versículos 2 Dice En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando En el desierto de Judea Y diciendo Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Juan el Bautista Predica acerca del reino Y dice Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado ¿Cuál reino Juan? ¿De cuál reino me estás hablando? Bueno Del que habló Samuel Allá aproximadamente Mil años atrás Del que habló Daniel Aproximadamente 600 años atrás De ese reino Me está hablando Juan el Bautista Del que le dijo El ángel a María Del reino de Cristo Del que está hablando Ahora Juan el Bautista Y está diciendo Arrepiéntanse Porque el reino de los cielos Se ha acercado Mateo capítulo 3 Versos 1 y 2 Y ese fue el comienzo De la predicación De Juan el Bautista ¿Y cuál fue el comienzo De la predicación Del Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 4 Versos 17 El Señor Jesucristo Dice estas palabras Fíjense Vamos a leerlas Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Se fija Que tanto Juan el Bautista Como el Señor Jesucristo Predicaron exactamente Lo mismo En el inicio De sus ministerios Juan el Bautista Dijo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Y el Señor Jesucristo Comenzó su ministerio Diciendo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Y algo bien Interesante Porque el mensaje De la palabra De Dios Era acerca Del reino Constantemente Fíjense lo que dice Mateo capítulo 10 Aquí mismo en Mateo Pero en el capítulo 10 Versículos 5 Al 7 A estos dos Se envió Jesús Y les dio instrucciones Diciendo Por camino de gentiles No vayáis Y en ciudades Samaritanas No entréis Sino ir antes A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y yendo Predicá Diciendo El reino De los cielos Se ha Acercado El reino De los cielos Se ha Acercado ¿Cuál fue el mandato Del señor Jesucristo Para sus discípulos? Vayan Pero vayan A las ovejas Perdidas De la casa De Israel No vayan Con los judíos Vayan Con los No vayan Con los gentiles Perdón Vayan Con los judíos Y cuando vayan Háblenles Predíquenles Díganles El reino De los cielos Se ha Acercado Entonces Samuel Habla del reino Daniel Habla del reino Daniel 2 Verso 44 Daniel 7 Capítulos 3 Y 14 El ángel Habla acerca del reino Juan el bautista Habla acerca del reino Jesús Habla acerca del reino Los discípulos Van Y predican Concerniente Al reino De Dios Y fíjense Algo bien importante Que menciona El señor Jesucristo Vamos nosotros A Marcos Capítulo 9 Versículo 1 Cuando usted lee Marcos Capítulo 9 Versículo 1 Usted se va a dar cuenta De estas palabras Bien importantes También les dijo De cierto os digo Que hay algunos De los que están aquí Que no gustará la muerte Hasta que hayan visto El reino de Dios Venido Con poder Que es lo que está diciendo El señor Jesucristo En estas palabras Ponga atención Usted Amigo Premilenialista Ponga atención Usted que dice Y que menciona Que el reino Todavía no viene Que todavía no está establecido Que va a venir Más adelante Cuando el señor Jesucristo Venga por segunda vez Queremos Una explicación Porque según Lo que nosotros Entendemos Aquí en Marcos Capítulo 9 Verso 1 Lo que está diciendo El señor Jesucristo Esto es Muchos de los que están Aquí conmigo En este momento No van a morir Hasta que hayan visto El reino de Dios Que venga con poder Estas palabras Las dijo el señor Jesucristo Aproximadamente Dos mil años atrás Quiere decir Que si todavía No viene el reino Todavía no ha llegado El reino Muchos de los que Estaban ahí con Jesús Aún viven Y tienen aproximadamente Dos mil años de vida ¿Será posible? No Es imposible El señor Jesucristo Claramente está diciendo A los que están ahí Con el presente Les está De cierto De cierto Os digo Que muchos de los que Están aquí No gustarán La muerte Hasta que hayan visto El reino de Dios Que viene Con poder El reino de Dios Tenía que venir Con poder Es lo que dice Marcos 9 1 Y es lo mismo Que mencionábamos Nosotros En otras lecciones Por ejemplo Leíamos Lucas Capítulo 24 Verso 49 Cuando les dice El señor Jesucristo Y aquí yo enviaré La promesa de mi padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Y les dice Estas palabras Hasta que seáis Investidos De poder Desde lo alto Fíjense Marcos 9 1 No van a morir Hasta que hayan visto El reino de Dios Venido con Poder Lucas 24 49 Ustedes van a estar En la ciudad De Jerusalén Quédense en Jerusalén Hasta que sean Investidos Con poder Desde lo alto El reino de Dios Tenía que venir Con poder El Espíritu Santo Vino sobre los apóstoles Con Con poder Ahora Vamos a Hechos Capítulo 1 Y vamos a leer En el versículo Versículo 6 Al 8 Entonces los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restaurarás el reino A Israel en este tiempo? Y les dijo Nos toca a vosotros Saber los tiempos O las razones Que el padre Puso en su sola potestad Y fíjense esto Pero recibiréis ¿Qué? Poder ¿Cuándo? Cuando haya venido Sobre ustedes El Espíritu Santo Me van a ser testigos En Jerusalén En toda Judea En toda Samaria Y hasta lo último De la tierra Si juntamos Nosotros Marcos 9 1 Dice Muchos de los que están aquí No van a morir Hasta que hayan visto El reino de Dios Que viene con poder Y si lo juntamos Con Lucas 24 49 Dice la palabra de Dios El Señor Jesucristo Dice Ustedes van a ser Quédense en Jerusalén Hasta que sean investidos Con poder Desde lo alto Y si lo juntamos Con Hechos Capítulo 1 Versículos 6 7 y 8 Les dice El Señor Jesucristo Ustedes van a recibir Poder Cuando venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Así que el reino Se iba a establecer Con poder Cuando ese poder Viniese a los apóstoles Que es el Espíritu Santo El reino Se iba a establecer No en un futuro Allá Cuando el Señor Jesucristo Venga por segunda vez No No amigo No La profecía de Samuel La profecía de Daniel Las palabras del ángel Las palabras de Jehová El bautista Las palabras de Jesús Las palabras de los apóstoles Las palabras que estamos Leyendo nosotros aquí Las palabras del Señor Jesucristo Todo eso aconteció En Hechos capítulo 2 El reino de Dios Vino con poder ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo Y cuando llegamos A Hechos capítulo 2 Dice el verso 4 Fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Llegó ese poder Y cuando llegó ese poder Llegó el reino Del que habló Samuel Del que habló Daniel Ese es el reino Del cual Estaba Cristo Hablando El reino Se iba a establecer Con poder El poder Según Dios Según el Señor Jesucristo Es el Espíritu Santo Entonces cuando usted Llega a Hechos capítulo 2 Amigo Fíjese Cuando usted llega A Hechos capítulo 2 Es cuando comienza La iglesia Es cuando comienza El reino De nuestro Señor Jesucristo Y acabamos de ver Varias Pasajes De las Sagradas Escrituras Desde la primera lección Y en esta lección En la primera lección Hablábamos de Isaías Capítulo 2 La palabra de Dios Iba a salir de Jerusalén ¿Cuándo? Cuando se estableciese La iglesia El reino Y sucedió Si sucedió Pedro predicó Por primera vez El evangelio En toda su plenitud La iglesia Se iba a establecer Cuando el Espíritu Santo Viniese sobre los apóstoles Sucedió Si sucedió ¿Dónde? En Hechos capítulo 2 El día del Pentecostés El reino La iglesia Se iba a establecer En Hechos capítulo 2 Del que habló Daniel De que habló Samuel Comenzó Sí ¿Cuándo? Cuando viniese el Espíritu Santo Sobre los apóstoles Todo eso sucedió En Hechos capítulo 2 Y cuando hablamos Acerca del reino Es bien importante Porque hay varios pasajes Que nos hablan Acerca del reino Pero que nos hablan En tiempo pasado Fíjense Vamos a Colosenses capítulo 1 Fíjense lo que nos dice Colosenses capítulo 1 Y esto es lo que leemos Versos 12 y 13 Con gozo dando gracias Al Padre que nos hizo aptos Para participar de la herencia De los santos en luz El cual nos ha librado De la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino De su amado Hijo Nos ha trasladado Al reino de su amado Hijo Fíjense Una cosa bien importante Todo lo que vimos Antes de este pasaje Todo lo que vimos Hablaba del reino En tiempo futuro Todo lo que leíamos Samuel Daniel El ángel Juan el Bautista Cristo Los apóstoles Todo lo que vimos De ellos Hablaban del reino En tiempo futuro Pablo está hablando aquí En tiempo pasado Dice otra vez El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo El reino De su amado Hijo ¿Cuál es ese reino? La iglesia La iglesia que Cristo Vino a establecer Capítulo 4 Verso 11 De aquí mismo De Colosenses Capítulo 4 Verso 11 Y Jesús Llamado justo Que son los únicos De la circuncisión Que me ayudan Que me ayudan En el reino De Dios Y han sido Para mí Un consuelo Ahora Pablo Está hablando Del reino Pero en tiempo Presente Ya está allí Pablo está En el reino Pablo es parte Del reino Y este hombre Llamado Jesús Llamado justo Estaba en el reino También De hechos 2 Hacia atrás Se habla del reino En tiempo futuro De hechos 2 Hacia adelante Se habla del reino Ya sea en tiempo presente O en tiempo pasado ¿Por qué? Porque todo cae En hechos Capítulo 2 Vamos a Hebreos Capítulo 12 Verso 28 Para que usted vea De Hebreos 12 28 Así que Recibiendo nosotros Un reino Inconmovible Recibimos Recibiendo un reino Inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Pero ahí viene Uno bien importante Apocalipsis Capítulo 1 Fíjense lo que dice Juan El apóstol Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 9 Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe Vuestro En la tribulación En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la isla Llamada Padmos Por causa De la palabra De Dios Y el testimonio De Jesucristo Yo Juan El hermano De ustedes El que es Copartícipe De ustedes En la tribulación Y en el reino Juan Era parte Del reino ¿Cuál reino? El reino Que Cristo vino A establecer Así que amigo Y hermano Todo cae En Hechos Capítulo 2 Ese reino Del que se habló De Samuel De Daniel De Juan El Bautista De Cristo De los apóstoles Todo cae En Hechos Capítulo 2 Esperamos Que esta lección Haya sido De bendición Para ustedes Y que les haya ayudado Y si tiene dudas Preguntas Comentarios Puede contactarnos Sin ningún compromiso Que Dios los bendiga Y que tengan Buen día And to God Be the glory And to God Be the glory And to God Be the glory This is the gospel Of Christ